Y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descubrarte a veces despacito Sube las paredes de tu laberinto, en ese de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvelar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Donde sobrepasar, tú solo es deprimirlo Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, también estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mí, pam, pam Me pego de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo ni quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas